El Señor hermanos nos visitó hace ya más de dos mil años aquí en esta tierra En este mes se recuerda el nacimiento de Jesús Algunos dicen, no sabemos si nació en esa fecha o no nació Bueno, si fue la fecha o no fue la fecha Yo amo que el Señor haya venido a este mundo Alguien dele gloria a Dios El ser más importante de todo el universo Cruzó, verdad, dejó su trono de gloria Se humanó y nos visitó A Él sea toda la honra, toda la gloria Y toda la alabanza por los siglos de los siglos Si trajo las manos, dele un aplauso Si trajo la boca, dele un gloria a Dios Y diga, bendito Cordero de Dios Pero el Señor viene y nos ofrece un regalo, una salvación No se puede comprar No se puede pagar No hay obra que alcance para yo obtenerla Pero en su misericordia, en su gracia El Señor viene y me la regala Alguien debe decir gloria a Dios Debe darle gracias al Señor Y entonces me libra de la condenación en la que todos nacimos Desde que Adán y Eva pecó Todos estábamos destituidos de la gloria del Señor Pero ahora en Cristo dice Pablo Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús O sea que entrando en el Señor Recibiendo su regalo Me libro del juicio eterno Me libro de la condenación eterna Y yo creo que lo más grande que sucede en el ser humano Es ese nuevo nacimiento Donde el Señor viene Entra a la vida de la persona Y surge un nuevo nacimiento El pecador recibe el regalo de Dios Recibe algo de Dios que le produce un cambio Se convierte dice la Biblia En hijo de Dios A todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les ha dado el poder La potestad de ser hechos hijos de Dios Habrá un hijo de Dios esta mañana Habrá alguien que diga gracias Señor Por ese amor inmerecido Ahora esto no se produce por un esfuerzo personal No se basa en lo que yo haga Se basa en lo que Él hizo El cambio de las personas no se produce por fuerza de voluntad Es una obra que realiza el Espíritu Santo en cada creyente Es el Señor, es su palabra la que transforma Es su Espíritu el que renueva Por eso la Biblia dice que nos salvó No por obras de justicia Que nosotros hubiésemos hecho Sino por el lavamiento del agua Ese precioso bautismo que recibimos en su nombre Y por la regeneración del Espíritu Santo Denle un aplauso al Espíritu Santo esta mañana Que cambia vidas y transforma corazones Así que el objetivo de Dios No solo es que vengamos a Él y nos quedemos como recién nacidos Sino que crezcamos en esta fe Que avancemos en esta fe Que maduremos en el Señor Que verdad seamos adultos espirituales Que empecemos a vivir conforme al Espíritu Venimos del pecado Venimos llenos de concupiscencia Venimos llenos de maldad Cargando con todas esas cosas que la carne Nos pide, nos exige Pero llegamos a Cristo Y la sometemos en obediencia A la palabra del Señor Alguien diga amén aquí en esta mañana El Señor quiere que usted Restrinja su naturaleza humana Y haga crecer el Espíritu que está ahí Pablo, Pedro dice en 1 Pedro 2, 3 Que somos renacidos Siendo renacidos no de simiente corruptible Sino de una simiente incorruptible Por la palabra de Dios Que vive y permanece para siempre Diga conmigo bendita palabra de Dios Un día llegó la palabra Y produjo vida en nosotros La fe vino porque por el oír Por el oír esta bendita palabra Entonces nos fuimos renacidos Fuimos convertidos por la palabra La palabra que vive y permanece para siempre Produjo un ser nuevo en usted Produjo una nueva criatura Lo que no pudo hacer su padre Lo que no pudo hacer su madre Lo que muchos no pudo hacer las correccionales Lo que no pudo hacer las cárceles Cristo lo puede hacer en el nombre de Jesús A través de alguien a la gloria de Dios A través de su palabra Somos renacidos No de simiente corruptible Sino por la palabra de Dios Y luego la gente dice ¿Por qué vas tanto a escuchar la palabra? Porque esta palabra me cambia Esta palabra me transforma Esta palabra me purifica Esta palabra es como río de agua viva Que salta para vida eterna Esta palabra es viva Esta palabra es eficaz Esta palabra es más cortante Que una espada de dos filos Esta palabra logra separar El espíritu del alma Esta palabra disierna Mis pensamientos Disierne todo lo que yo tengo Así que viene la palabra Me hace una nueva criatura Y ya no vivo para los deseos Ahora vivo para el que me llamó A través de esta palabra Alguien denle la gloria a Dios Alguien bendiga El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Así que dos misiones importantes Tienen el nuevo nacimiento Demoler a ese viejo hombre Que usted es Quiere demoler el Señor Lo mundano Lo natural Lo terrenal A veces venimos Del mundo con orgullo De cuantas cosas hicimos en el pecado Algunos se jactan De su vida natural Algunos se van a gloria De los pecados que hacen Algunos que dicen Yo tengo dos mujeres Yo tengo tres Yo pisteo todas las semanas Yo hago lo que a mí me da la gana El Señor dice Te quiero traer para demolerte Todo ese viejo hombre Y llevarlo cautivo A los pies de Jesucristo Alguien denle gloria a Dios Una demolición De todo lo mundano De todo lo perverso De todo lo natural De todo lo que la carne quiere Pero que conduce a la muerte Y por otro lado El nuevo nacimiento Trae una construcción De lo divino en usted El Señor quiere que regresemos A cuando el Señor formó al hombre Sin pecado El Señor puso a Adán y Eva Eran inocentes Vivían sin pecado Sin malicia Y ahora el Señor sigue llamando Pecadores al arrepentimiento Para convertirlos en nuevas criaturas Dice la Biblia Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Tienen que quedar atrás Pasaron Porque aquí todas Diga conmigo Todas son hechas nuevas En el nombre Alguien alabe la gloria del Señor En el nombre De Jesucristo En San Juan 3.3 El Señor tiene un encuentro Con un rabino Un principal de los judíos Un hombre erudito en la palabra Un hombre estudioso Preparado Pero que a pesar de tanto conocimiento No había nacido de nuevo A veces nos encontramos Gente que sabe mucho De la Biblia Y yo sé Biblia Y yo sé esto Y yo sé otro Y le decimos Está bien Pero lo que ocupas Es nacer de nuevo Bendito sea el Señor Dice en San Juan 3.3 Dice en San Juan 3.3 Que le respondió el Señor A Nicodemo Nicodemo le dijo Rabí Maestro Sé que has venido De Dios Porque nadie puede hacer Estas cosas Que tú haces Si no está Dios Con él Y el Señor Volteó a verlo Y le sacó Una radiografía Bendito sea el Señor Y le dijo De cierto De cierto Te digo Que el que no naciera De nuevo No puede ver El reino De Dios Y Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre Nacer Siendo viejo? ¿Puedo acaso Entrar por segunda vez Al vientre De mi madre Y volver a nacer? Jesús le dijo De cierto De cierto Te digo Que el que no nace Del agua Y del Espíritu No puede Entrar En el reino De Dios Alguien dele Gloria al Señor Mira Nicodemo Sabes Biblia Me reconoces Como maestro Sabes Que el poder De Dios Sobre mi Pero mi propósito Es que tú Nazcas de nuevo Nuestras células No es para informar A la gente Nuestras células No son VIP Solo para cenar Nuestras células Es para que la gente Que vaya ahí Conozca que hay un Dios Que cambia Que hay un Dios Que transforma Que hay un Dios Que da vida Que hay un Dios Que hace nuevas criaturas Que hay un Dios Que hace al pecador Al más perdido Al más mundano Al más perverso Lo cambia En un hombre de Dios En una mujer de Dios En un hijo De alguien dele Gloria a Dios Ese es el poder De la palabra Del Señor Entonces es importante Hermanos Que nosotros Enseñamos Que la gente Necesita Nacer de nuevo Evangelizamos A tanta gente Que dice Mira yo soy bueno No mato a nadie Yo no le robo a nadie Yo ayudo al pobre Le doy un taquito Al cholo Que pasa por aquí Así que yo creo Que con todo Y tenis Me voy al cielo Bendito sea el Señor Se oye fácil Nada más que no es Por obras No es por lo que yo hice Es porque Reconocer Que necesito Que el Señor Venga Y haga un nuevo ser En este hombre Mundano Perverso Que necesita Ser cambiado Ese es el nuevo Nacimiento No vivir Más ya Conforme a la carne Sino empezar A vivir Conforme al Espíritu Lo que Dios Le agrada Es que empecemos A tener rasgos De hijos De Dios Dijo Pablo Que Cristo Se empiece A formar En vosotros Que la gente Diga Que le pasó A este Ya no habla Igual Ya no se expresa Igual Ya no es El mismo Lépero Ya no es La misma Persona Y usted Diga Es que Cristo Me está Haciendo Nuevo Alguien Dele Gloria A Dios No estoy Terminado Todavía Pero ya No soy El mismo Desde que Conocí Al Señor La naturaleza Humana Incentiva A la gente A caminar Tras lo terrenal A buscar Sus deseos A vivir Bajo Sus pasiones Pero el Espíritu Santo Incentiva A la gente A ir Tras las Cosas Espirituales Ayer En las Pláticas Me dijo Un joven Pastor Yo nunca Había ido A una iglesia Cristiana Y nunca Concebía Ir Se me Hacía raro Todo eso Pero ahora Pero ahora No sé Que me Pasa En el Trabajo Hablo De Dios Con mi Familia Hablo De Dios Y la Gente Me Dice Nunca Pensé Que tú Anduvieras Con esas Cosas Y le Digo Pues ni Yo Tampoco Pensé Pero gracias A Dios Que me Alcanzó El Señor Alguien Dele Gloria A Dios Alguien Bendiga Jesucristo Habrá un Agradecido Aquí Con Dios Algunos Hasta se Burlaban De los Que pasaban Al altar Y ya Vas a llorar A la iglesia Ya Vas a Darte Golpes De pecho Y andas Ahí De aleluyita Verdad Se burlaban Y ahora Usted Es el Que se Pega Sus Lloraditas Aquí Bendito Sea El Señor Pero no Lloramos De tristeza Sino De gozo Y alegría Por lo que Cristo Ha hecho Por Alguien Dele Gloria A Dios No Venimos A llorar Aquí De dolor Venimos A llorar Porque Sin Merecerlo Cristo Me Ha Salvado Alguien Dele Gloria A Dios Alguien Bendiga Al Señor Jesucristo Hay Un Contraste Entre La mente Del Hombre Terrenal Y Entre La mente Del Hombre Espiritual No No se puede Pensar Igual Por eso No se puede Ser cristiano Y seguir Pensando Igual No se puede Ser cristiano Y seguir Viviendo Igual Hay un Contraste En el Mundo Íbamos A adorar Lo que Veíamos Adorábamos Idolatría Adorábamos Cosas Materiales Adorábamos Placeres Pero cuando Empezamos A crecer En lo Espiritual Dejamos Un lado Las cosas Que se pueden Ver Para buscar Lo que No se Ve Pero que Si se Siente Alguien Dele Gloria A Dios Alguien Bendiga Al Señor Jesucristo Dejamos Un lado De buscar Cosas Terrenales Y empezamos A buscar Cosas Espirituales Algunos Vivían Su Religión Algunos Vivían Sus Creencias Algunos Vivían Consultando Brujerías Hechicerías Algunos Vivían Bajo La Posesión Como dice Pablo De los Espíritus De los Demonios En prácticas Espirituales Pero vino El Señor Y nos Dimos Cuenta Que no Necesitamos Nada Hay un Solo Dios Y hay un Solo Mediador Entre Dios Y los Hombres Jesucristo Hombre Es Mediador A Jesucristo Dios En Cristo Estamos Completos No Necesito Nada Mi Dios No Necesita Bules Para Nadar Mi Dios No Necesita Mediadores Él Me Escucha Todos Los Días Si Voy En Mi Carro Me Escucha Si Estoy En La Casa Me Escucha Donde Ande Invoco Su Nombre Y Se Hace Presente El Rey De Reyes Y Alguien Bendiga La Gloria De Dios Donde Están Dos O Tres Congregados En Su Nombre Ahí Está Él En Medio De Ellos Así Que Cambia Nuestra Manera La Gente Del Mundo Se Encomienda Tantas Cosas Se Echa Tantas Cosas Algunos Echan Albaca Otros Se Bañaban De Siete Machos Bendito Ser Señor Otros Echaban Tanta Cos En La Vida Que Esta Rama Para Esto Que Este Dólar Para Esto Que Este Amuleto Para Esto Algunos Se Colgaban Un Crucifico Le Daban Tres Besitos Bendito Si el Señor Pero Vino El Poder De Dios Y Nos Enseñó Que Eso No Tiene Ningún Efecto Hay Un Poder Todopoderoso Que Está Sentado En Un Trono De Donde Mana Todo Se Llama Rey De Reyes Y Alguien Alabe La Gloria De Dios Tiene Poder Para Sanar Tiene Poder Contra La Enfermedad Tiene Poder Contra Los Demonios Y Tiene Poder Para Salvar Hasta El Día De Hoy Alguien Alabe La Gloria De Dios Hay Poder En El Nombre De Jesucristo Dice Romanos 8 3 El Testo Que Leí Era Imposible Para La Ley Porque Éramos Débil Por La Carne Pero Dios Envió A Su Hijo En Semejanza De Carne Y De Pecado A Causa Del Pecado Y Conden Al Pecado En La Carne Para Que La Justicia De La Ley Se Cumplice En Nosotros Que No Andamos Conforme A La Carne Sino Que Ahora Caminamos Conforme Al Espíritu Bendito Señor Y Esa La Vida Del Cristiano Hermanos Si usted Quiere Ser Victorioso En Su Vida No Alimente Las Cosas De La Carne No Se Puede Ser Victorioso Alimentando Todavía A La Carne Con Sus Deseos Y Sus Pasiones Enseñase A Orar Enseñase Ayunar Lleve A su Carne A Leer La Palabra Traiga La Los Cultos Lleve La La Célula Métala A Los Retiros Y Dígale Carne Tú Sabes Que Aquí Te Vas A Quedar Por Eso Quiere Placere Pero Te Tiene 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 Que Ver Con Un Despojo Del Viejo Hombre Venimos A Cristo No Podemos Ser Iguales Dice Efesios 4 22 En Cuanto A La Pasada Manera De Vivir Despójense Del Viejo Hombre Hay Que Soltar Ese Viejo Hombre Que Está Viciado Conforme A Deseos Engañosos Está Lleno De Deseos El Cuerpo Lleno De Costumbres Pide Quiere Hay Que Sujetarlo Pastores Que Me Dan Ganas Esas Cosas Pues Despojese De Ellas Deje Los Deseos Renuevese En El Espíritu De Vuestra Mente Y Revístase Del Nuevo Hombre Creado Según Dios En La Justicia Y En La Santidad De Esta Verdad Bendito Sea El Señor Levántese En La Mañana Y Cuando Ese Cuerpo Mañoso Quiera Cosa Dígale Mira Perverso Cochino Bendito Sea El Señor Te Vas A Sujetar A Los Pies De Jesucristo Bendito Sea El Señor Dijo Pablo Hay Una Lucha Todos Los Días Vivo En Este Tabernáculo Vivo En Esta Carne Todavía Y Todos Los Días La Carne Trae Una Lucha Queriendo Me Llevar Otra Vez Esclavo A Sus Deseos A Sus Vicios A Sus Pasiones A Sus Desórdenes Pero Como Alimento Un Espíritu Que Este Está Fuerte La Agarra La Carne Y Hasta Arrastrando Se La Trae Alabar Al Señor Alguien Dele Gloria Dios Aquí Alguien Bendiga El Nombre De Jesucristo Alguien Diga Mi Vida Le Pertenece Al Señor Así Que Todos Estos Recursos Por El Señor Te Recibir Recibir Poder Dijo El Señor Para Que No Digas Que No Tienes El Poder Para Dominar La Carne Viene El Espíritu Santo Y Te Da Poder Eres Cambiado Tienes La Palabra Para Alimentarte Y Tienes El Espíritu Para Sujetar Esa Carne Así Que No Hay Pretextos Para Decir No Se Puede Y Además Tienes La Comunión De La Iglesia Fuerte Para Vencer Cualquier Prueba Cualquier Tentación En El Alguien Alabe La Gloria De Dios En El Nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Así Que Nada Puede Ser Más Importante En Nuestra Vida Que Cuidar De Caminar Conforme Al Propósito De Dios Vamos Cerrando Un Y Tal Vez No Todos Los Que Empezaron Terminen Caminando Como Deben Caminar En El Señor Pero Que Bueno Que Usted Está Aquí En Nombre Del Señor Usted Digan Para Atrás Ni Para Agarrar Viada Hay Un Brazo Poderoso Que Me Sostiene Todos Los Días Alguien De La Gloria Señor Hay Un Poder Del Espíritu Santo Que Me Está Guiando Todos Los Días Todos Días Dice Galatas 6 7 No Se Engañen Dios No Puede Ser Burlado Todo Lo Que El Hombre Sembra Eso También Se Dará Porque El Que Siembra Para Su Carne De La Carne Segará Corrupción Que Será Pastor Que No Puedo Doblegar Mi Carne Pues Está Sencillo La Estás Alimentando Demasiado Bendito Sea El Señor Estás Yendo A Lugares Donde No Deberías Estar Yendo Estás Escuchando Cosas Que No Deberías Estás Escuchando Estás Mirando Lo Que No Deberías Estar Mirando Y Si Siembras Para Eso Es Lógico Que Empieces A Cosechar Esas Tentaciones Esas Tribulaciones No Se Engañen Dijo El Señor Lo Que Siembras Es Lo Que Cosechas Si Siembras Para La Carne Si Alimentas La Carne Si La Carne Pide Y Empiezas A Dar Que Crees Que Va Pasar Yo le Conté El testimonio Que yo Recuerdo Las primeras Almas Que estábamos Tratando De ganar En esta Iglesia Empezamos Era Era una Célula Pequeña Esta Iglesia Y Había Uno Que Había Sido Muy Alcohólico Estaba Llegando A la Iglesia Y Ya Estaba Para Bautizarse Y Decía Pastor Yo Ahora Si Ya Al Demonio Del Alcohol Lo Tengo En Los Pies Y Voy A Ir A La Cantina Para Demostrarle Al Diablo Que Ni En La Cantina Me Hace Caer Es Hermano A Que Va La Cantina Es Que Tengo Esa Decirle Al Cantinero Mira Me Quitaste El Dinero Toda La Vida Y Ahora No Me Haces Caer Digo Hermano Eso No Enseña La Biblia La Biblia Dice Que No Debe Estar En Lugares Descarnecedores La Biblia Dice Que No Debes Ir A Sentar No No Pastor De Todo No Me Bautizo Todavía Dije Hermano Es Que Si Empiezas Alimentar Ese Y Se Fue Un Día Hermanos Que Creen Que Pasó Nunca Más Regresó Bendito El Señor Todavía Andas Haciendo Olitas Por Las Cantinas Bendito Porque Porque Si Tu Alimentas La Carne De La Carne Segarás Que Corrupción Si Te La Llevas Orando Te La Llevas Ayunando Te La Llevas Alimentando La Palabra Que Cree Que Va Pasar Con Usted Bendito Va Sentir Deseo De Estar Más Prendido En El Señor Desde Que Entra Por Esa Puerta Va Venir Ya Alabado Ya Contento Ya Gozoso Ya Brincando Ya Saltando Porque El Que Siembra Para El Espíritu Del Espíritu Segará Vida Eterna Alguien Dele Gloria a Dios Pastor Que Será Que No Siento Nada Que Será Que Estoy En Iglesia Y Estoy Todo Frío Pues Estás Alimentando Mucho Tu Carne Meta La Oración Meta La Palabra A ver Si No Llega Calientito El Templo Bendito El Señor No Necesita Ni Que El Músico Empiece A ver Si El Músico Me Mete A La Presencia No Usted Ya Llega Metido Desde Su Casa Alguien Alabe La Gloria Usted Ya Llega Conectado Al Trono De La Gracia Alguien Bendiga Al Señor Jesucristo Usted Ya Llega Porque Ha Estado Sembrando Para El Espíritu Por Eso Este Año Que Viene Un Propósito Corte Lo Que No Le Ha Dejado Crecer En El Señor Alguno Deberían Ir Más Aventajados En Su Vida Cristiana Creciendo Un Pasado No Hemos Alimentado Al Espíritu Y Ahí Está Está La Carne Y Está El Espíritu Al Que Le De Comer Más Es El Que Te Va A Sujetar Por Eso Necesitamos De vez En Cuando La Carne Métala En Ayuno Dígale Ni De Comerte Voy A Un Día Para Que Te Sujetes En El Nombre De Jesús Empiece Con El Ayuno De Un Día Y Si Siguen Los Malos Deseos Metala Tres Días Y Le Siguen Los Malos Deseos Metase Un Ayuno De Siete Días Y Le Siguen Los Malos Deseos Veinti Un Día Bendito Si El Señor A ver Si No Sale Ese Demonio En El Nombre De Y Si Todavía Anda Vivo Metala Cuarenta Días Como La Metió Moisés Y La Metió Jesucristo Y Verá Que No Hay Demonio Que No Se Sujete A Oración Y Al Ayuno En Alguien Alabe La Gloria De Dios Dijo El Señor Este Género Se Va Porque Se Va Con Oración Y Que Ayuno Pero Ayuna Cada Seis Meses Lo Presenta A La Nueva Y Lo Entrega A Diez Bendito Ser Señor No Hay Efectividad Bendito Señor Presento A Las Doce De La Noche Y Entre El Otro Día A Las Seis De La Tarde En El Nombre del Señor Desde Que Sale El Sol Hasta Que Se Mete Que Me Duele La Cabeza Más Me Va A Doler El Al Si No Te Sujeto Carne Bendito Señor Y Empezar A Crecer Necesitamos Crecer No Podemos Estar Cosechando Toda La Vida Trentaciones Tribulaciones Y Cosas De La Carne Es Mejor Empezar A Cosechar Ya Lo Espiritual Hay Que Crecer Este 2020 Que Viene En El Nombre De Jesucristo Alguien Diga Amén Si Le Servimos Al Señor Este 2019 El Año Que Viene Le Vamos A Servir Mejor En El Nombre De Alguien Diga Amén Que Cristo Se Forme Más En Mí Que Me Parezca Más A Cristo Que Empiece Más Como Cristo Que Actúe Más Como Cristo Que Refleje Más El Amor De Cristo Que La Gente Lo Mire Que Tienes Que Es Usted A Se Voy En Avión Y Disculpe Usted Que Es Porque Le Digo No No Se Se Me Hace Usted Diferente Que Es Usted Y Le Digo Soy Hijo De Dios Soy Un Cristiano Pero Que Triste Va Que La Gente Lo Ve Diga Ese Es Hermano No Ese No Sus Hechos No Parecen Hermano Bendito Sea El Señor Necesitamos Empezar A Crecer Dice Santiago 4 8 Acercaos A Dios Y Él Se Acerca A Vos Otros Pecadores Límpiense Las Manos Los De Doble Ánimo Purifíquense El Corazón Para que no anden Como que Vienen El Señor Una Semana Otra Medio Bien No Dice Santiago Acércate Más Al Señor Y Él Se Va A 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 Da Un Pasito Y Da Dos Da Otro Y Da Tres Hacia T Hacia T Pero Si Tu Das Patras El Señor Es Caballero Y Te Limpia Limpia Corazón Limpia Lo De Amarguras Limpia Lo De Vengan S Limpia Lo De Rencores Y Verá Que Ese Corazón Se Empiece A Firmar En Las Cosas De Dios Purificados Vuestros Corazones Dijo El Señor Para Que No Ande De Doble Ánimo Que A 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 Saca Los Deseos Saca El Engaño Que Está Ahí O Lo Que Te Estorba Desarraigalo Dile Corazón Vas A Perdonar Y Vas A Sanar En El Nombre De Jesús Porque Está Sirviendo A Un Dios Santo Alguien Alabe La Gloria de Dios Está Sirviendo A Un Dios Poderoso Alguien Bendiga Al Señor Jesucristo Es Tiempo De Hacer Pactos Con Dios Haga Un Inventario De Este 2019 Y Diga Como Estoy Cerrando El Año Con El Señor Porque Todavía Me Quedan Tres Semanas Para Apretar El Paso Bendito Señor Y Este 2019 Puedo Terminarlo En Victoria Despojándome De Todo Lo Que Me Estorba Y Extendiéndome Hacia Lo Que Está Adelante Que Te Estorba Que No Te Ha Dejado Caminar Que No Te Ha Dejado Crecer Que No Te Ha Dejado Avanzar El Señor Te Hizo Nueva Criatura Con Un Propósito Que Te Despojaras De Todo Lo Humano De Todo Lo Pecaminoso Y Empezaras A Parecerte Más A El Cada Día Que El Carácter De Cristo Se Empezara Formar En Nosotros Que La Vida De Cristo Dijo Pablo Ahora Traigo Hasta Las Heridas De Cristo En Mi Hasta Se Está Marcando Cristo En Mi Vida Ahora Su Ya No Vivo Yo Ahora Cristo Vive En Mi Y Lo Que Vivo En La Carne Lo Vivo En La Fe Del Hijo De Dios Dale Un Aplauso A La Gloria De Dios Esta Mañana Si Usted Quiere Meterse Más Con El Señor Si Dios Ya Lo Salvo Y Si Dios Lo Rescato Pero Necesita Madurar Más Crecer Más Avanzar Más Póngase De pie Esta Mañana Y Venga A este Altar Y Diga Señor Lo Que Tenga Que Despojarme Por Agradarte Más Lo Voy A Hacer Lo Que Me Esté Estorbando Lo Voy A Hacer Un Lado Lo Que La Carne Quiera La Voy A sujetar A ti Señor No Voy Alimentar Más Este Monstro Carnal Voy Alimentar Mi Espíritu Mi Espíritu Necesita Renovación Mi Espíritu Necesita Tu Presencia Señor Mi Espíritu Necesita Más De Ti Señor Venga Corriendo Este Altar Mientras Alabamos Al Señor Y Dígale Señor Yo Quiero Más De Tu Presencia Yo Quiero Más De Tu Poder Yo Quiero Parecerme Más A Ti Quiero Pensar Como Tú Piensas Quiero Sentir Lo Que Tú Sientes Señor Quiero Que Tu Carácter Se Empiece Impregnar En Mi Vida Señor Levanta Tu Mano El Señor Está Aquí Esta Mañana No Hay Nada Que El Señor No Pueda Desarraigar De Ti Si Queda Algo Mundano En Ti Si Queda Algo Perverso Que Te Estorban Tráelo A Los Pies De Cristo Si Quedan Deseos Pecaminosos Si Quedan Inmundicias Ahí Que Todavía Te Jalan Que Todavía Te Estorban Esta Mañana Pon En Los Pies De Jesús Levanta Tus Manos En El Nombre De Jesús Y Empieza A La Dios Levanta Tu Mano En El Nombre De Jesús Y Empieza A Clamar Al Señor Y Dile Señor Yo Estoy Aquí Para Servirte Yo Voy A Sembrar Para El Espíritu No Más Alimento La Carne No Más Le doy De Comer Al Pecado Tú Me Has Llamado Para Ser Santo Señor Tú Me Has Llamado Para Ser Nueva Criatura Tiene Un Propósito Ese Llamado Señor Levanta Tu Mano Al Cielo En El Nombre De Jesús Y Dile Jesús Hijo De David Del Misericordia De Mi Señor Ahora Sé Que Las Debilidades Estás